¡Casi causo un incendio! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenida de nuevo a mi canal, mi nombre es Laura, por si no me conoces, amiga, el día de hoy Tengo un video de rutina de mañana porque yo sé que te gusta mucho Y hacía mucho, no hacía un video de rutina, mi rutina ha cambiado demasiado desde la última vez que hice uno Me desperté hoy a las 7, en ese momento estoy como medio de afán Porque voy tarde a mi clase de pilates, porque ya no hago pilates en la casa, sino que voy a un estudio Entonces ya vienen a recogerme, te muestro mi outfit de ejercicio rápidamente antes de irme Tengo un set rosado y unos como esas medias blancas de Champions, tenis de Nike Este set es de una marca que se llama Balance, es de aquí de Colombia Te voy a dejar el Instagram por aquí o si no en la descripción Y ya, ahora sí, vámonos Bueno, ya fuimos a la clase de pilates, ya entrenamos, también pagué unas cosas que tenía que pagar Porque ese fin de semana es el estreno de la película del tour de Taylor Swift Obvio que voy a ir, obvio que voy a ir Y me mandé a hacer unas camisetas y todo Bueno, entonces estaba pagando las camisetas Y ahora tengo que arreglar la cocina Porque Tu chica aquí es muy mala lavando los platos, la verdad Tengo que lavar los platos y ya luego voy a preparar mi desayuno Antes de comer mi desayuno siempre me tomo un vinagre de manzana En ayunas obviamente diluidos, en TikTok ya tengo un video explicándoles cómo me lo tomo Y luego de esto, como premio, normalmente me tomo un matcha o un jugo verde O si no tengo ni matcha ni jugo verde, me tomo un cold brew latte Y ya luego como mi desayuno como 20 minuticos después Una de ustedes me dio el consejo de tomarme el vinagre con pitillo Porque daña el esmalte de los dientes Entonces desde eso estoy haciéndolo Y después de tomarme mi vinagre de manzana Horrible, pero que es muy beneficioso para mi cuerpo Me tomo mis medicamentos y mis suplementos Tomo medicación psiquiátrica para el acné y suplemento de magnesio Obviamente no le voy a decir qué medicación es Pero este es el suplemento de magnesio que yo tomo Es muy bueno, la verdad me ha gustado mucho Me ayuda mucho a tener una mejor calidad de sueño Entonces inténtenlo por si no lo han intentado Ahora lo que hago es que me siento a leer En este momento me estoy leyendo este libro El Michi aquí se me robó el lapicero con el rayo No sé cómo lo agarró Gracias Me voy a ir leyendo esto más o menos por 20 minutos Mientras tanto me voy tomando el juguito verde Ya luego de esto voy a preparar el desayuno Bueno, me cogió la tarde un poquito para hacer el desayuno Entonces estoy un poco afanada Me puse este saco porque me estoy muriendo de frío Entonces voy a hacer rápidamente un bowl De pudín de chía con kefir Frutas, granola, mantequilla de almendras Almendras y miel Es momento de desayunar Aquí tengo mi bowl Me gusta siempre añadirle como semillas de calabaza De girasol, la almendras Hace que quede como crunchy Y eso me encanta Y aquí tengo mi cafecito con leche de avena Voy a comer rápido También tengo que mandar un casting hoy Entonces por eso tengo que hacer mi everything shower Afeitarme, lavarme el cabello Y todo eso Entonces voy a poner mi playlist Del setlist del Eras Tour Y a meterme en la ducha Hello, hello Volví, volví reina Ya me bañé como puedes ver Estoy fresquita como una lechuga Ustedes ven estas manchas que están aquí en esta pared Son de agua de romero, ok? No me juzguen Entonces lo que voy a hacer es Organizar la casa rápidamente Porque tengo un desorden por todos lados Lavar los platos Organizar la cama Y grabar el casting que tengo que hacer Para mandarlo lo más pronto posible En este momento ya son las... Ya es la una Entonces la una es cinco minutos Así que claramente ya no es de mañana Vamos a organizar juntas Esperen primero me voy a peinar Tengo que empezar a decorar este apartamento Ya llevábamos como una y medio viviendo aquí Literalmente no habíamos decorado nada Ese cuarto está completamente vacío Bebes, a esto me refiero cuando yo digo Que la casa no está decorada Esta es mi oficina Parece una habitación de hospital mental Por favor, denme ideas para decorar esto Porque, o sea, sí quiero decorar Pero todavía no sé cómo Denme ideas, por favor Bueno, amigas y desde aquí Ya estoy lista para grabar mi casting Aquí lo grito Me hice un make-up súper, súper natural El mismo que me hago siempre para los castings Que literal ni se nota que tengo algo Entonces, vamos a ello No me van a creer Casi causo un incendio ¿Se acuerdan de esa vela que puse Mientras estaba organizando? Marica, vean cómo está Estaba saliendo humo Me acababa de llegar a un domicilio Con la comida del gato Y salí de mi oficina a recibirlo Y sentí como un olor a humo A madera quemada Y yo como, ¿qué está pasando? ¿Qué huele así? Cuando me acordé Ahí fue puta la vela ¡Ay! Y salí corriendo, marica Anyways Ya mandé el casting Y ahora lo que sigue es Mandar correos Responder correos Pues ya sigue como trabajo de compu Mandarle correos a las marcas Responder correos a las marcas también Y ya Eso es todo Esa es mi mañana Que terminó a las 2.44 Con casi un incendio Bueno, me vine para acá Que tengo mejor luz Para despedirme de ustedes Muchas gracias por ver el video Recuerda darle like Si no le has dado like Suscribirte a mi canal Dejarme un comentario Contándome cómo es su rutina de la mañana Qué hábitos tienes Qué haces tú cada mañana Para sentirte mejor E ir por tus sueños O sea, qué cosas estás haciendo tú Todos los días Que te están llevando a la vida De tus sueños Cuéntame Y también no olvides de seguirme En mis redes sociales Para que seamos besties Y ya Eso es todo Nos vemos en la próxima semana En el próximo video Bye Espera el besito Te mando el besito En tu carita bonita Ahora sí Bye